Tiraron cuatro tiros, no puedo, son cuatro. Pero nosotros estábamos durmiendo. ¿Qué pasó? No sé. Nos comentaban que hay una persona que le había solicitado un trabajo, ustedes se habían demorado en la entrega, y que probablemente esta persona se enojó y vino y disparó. Puede ser esa persona, porque no quiso esperar que lo atienda. Porque vos como ves, hay vehículos que atienden a todos primero como vienen llegando. Y esa persona no quiere esperar y se enojó y se enojó. Después vino y hizo una serie de estupideces, vamos a decir, de amenazas, pero fue eso. ¿Las cámaras capturan el momento en el que esta persona dispara? Sí, se ve cuando pega la... Porque va y viene, va y viene como dos o tres veces, y después dispara. No sé, la verdad no sé. Pero lo que pasa no sé. ¿Quién se traslada a esta persona? A la bicicleta. A la bicicleta. ¿Le alcanzan a identificar el rostro o estaba a cara descubierta o estaba tapado? Estaba a cara descubierta. ¿Qué pasa no se traslada a esta persona? ¿Quién se traslada a la bicicleta? Gracias.